Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. ¿Qué les parece si preparamos el día de hoy un rico batido, malteada, esquimo, como ustedes quieran llamarlo? Solo vamos a necesitar media taza de yogur. Yo voy a ir colocándolo aquí en este vaso y quiero media taza de yogur. También vamos a necesitar leche, como un chorrito nada más, no es mucha, vainilla, una cucharada. Si ustedes gustan pueden agregar azúcar, yo ahorita le voy a agregar solo un poquito porque el yogur ya es dulce. Es como una cucharadita. Y también vamos a necesitar canela y en caso de que ustedes quieran un poco de extracto o concentrado de fresa. Esto es opcional si ustedes quieren o no quieren, lo pueden agregar o no. Yo solo le voy a poner un chorritito, así muy chiquito. Para que se pinte un poquito la leche. Bueno, entonces esto vamos a mezclarlo. Pueden hacerlo también en su licuadora. Vamos a dejar que se bata muy bien. Lo dejamos ahí. Se vaya batiendo. Y si no tienen uno de estos, pueden ponerlo en el vaso de la licuadora. Lo echan y que se bata muy bien. Si ustedes no tienen leche, pueden agregarle también agua. O leche evaporada. También les va a quedar muy rico. Vamos a dejar que se bata muy bien. Para que nos alcance a hacer una buena espuma. Si quisieran hacer manchera, a esto mismo ustedes le agregan una bola o dos bolas de helado de fresa para la manchera. Vamos a dejar que se bata muy bien. Vamos a dejar que se bata muy bien. Y aquí ya tengo mi vaso. Aquí la voy a vaciar. Vamos a mover un poco nuestro vaso para que se haga la espuma. Vamos a vaciar y agregamos un poco de canela. Una rica malteada, batido, licuado, como ustedes quieran llamarle, de fresa. Espero que la propuesta, la idea les haya gustado. Que lo preparen, se lo inviten a sus amigos, a su familia, que lo disfruten mucho. Gracias por su tiempo, por ver este video, por regalarme unos minutos. Los invito a seguirme en mi Facebook, las recetas de Lupita. Y en Twitter, arroba recetas Lupita. Gracias y nos vemos pronto.